Un desengaño es morir Porque mi vida es toda tuya Estoy contento, la verdad Con tu franqueza de explicar Que llegué tarde a tu amor La vida es corta y al final no habrá Que si te quiere llenar antes Si tu cariño se acabó Estoy tranquilo corazón Para el fin que nunca comenzó Ya de mi parte lo he recordado Porque deja, pero... Estoy consciente de lo que haces Pero mi vida es toda tuya La vida es corta y al final no habrá Que si te quiere llenar antes Si tu cariño se acabó Estoy tranquilo corazón Al fin que nunca comenzó Y el ritmo mexicano Muchas gracias Ya de mi parte no hay ritmo Pero mi vida es toda tuya Estoy consciente de lo que haces Pero mi vida es toda tuya La vida es toda tuya La vida es corta y al final no habrá Que si te quiere llenar antes Que si te quiere llenar antes Si tu cariño se acabó Estoy tranquilo corazón Al fin que nunca comenzó Al fin que nunca comenzó Un desengaño no es morir Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Tus amigos me ponen tan real Gracias